Este episodio es traído a ustedes por DOT Hoteles Humanos. Somos una cadena, y no de bicicletas. ¿Cómo entra en juego ahí un poco la inflación, los países que tienen un desdoblamiento cambiario, como es el caso de Argentina, o que están atados a veces a un tipo de cambio? ¿Hasta cuánto podés proyectar a futuro dentro de la OTA y poner precio? No, básicamente, ese tiene un punto a favor, Booking, para nosotros en Argentina, y es que venden dólares. O sea, por más que nosotros tengamos nuestro pricing en pesos, la tarifa se va a ver dolarizada. Entonces, ahí la clave que hoy nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar de acá a 12, 18 meses, es, más allá de cubrirnos con indicadores, poder estimar cuál va a ser la inflación, el tipo cambiar y demás, y todas estas variables económicas, trabajemos un poco más con las condiciones de compra, de pago. Tratemos de vender no reembolsable, prepago, que las cobremos hoy, no nos arriesgamos quizás a tarifas flexibles que puedan llegar a quedar desfasadas. Entonces, sí, nos vamos a abrir a la venta a largo plazo, que sea dinero que nos podamos hacer hoy, ¿no? Sí, porque Booking, como decía Jael, tiene un algoritmo para definir quién va más arriba y quién más abajo. Ese algoritmo es la conversión y cuán bien tengas todo lo que decía Jael antes. O sea, en definitiva, no es que hay un monito que dice, ah, no, los hoteles de DOT subilos en la posición, ponemos arriba de la góndola y los otros mandalos abajo. No, es un algoritmo que dice, este hotel le va bien, este hotel le va mal, el hotel que le va mal o no tiene disponibilidad futuro, lo manda al fondo para que no lo vea nadie. Entonces, es clave tener disponibilidad y sobre todo entender, a veces que vos, no, no tengo precios para enero. Eso Booking lo penaliza, estando hoy en agosto. Te pone más abajo hoy porque no estás teniendo disponibilidad en enero. Y vos por ahí no estás poniendo precios para enero porque no sabés, por la inflación, en la Argentina, etc. Pero no estás en zona de juego, no se está jugando el juego enero por ahí, en algunos destinos. Claro, por este famoso Booking Window de que hablamos antes. De última, lo que vas a hacer es cubrite. No estás en zona de juego, subí el precio mucho, pero ponés disponibilidad. Sí, reducí inventario quizás, no pongas todas tus habitaciones. Y tampoco que hay gente saliendo a comprar habitaciones, reservar habitaciones porque hay inflación. No es un bien comestible como el aceite. El papel higiénico en pandemia o algo de eso que la gente piensa que se va a acabar y que si no lo compra ahora a lo sumo en la incertidumbre no hace nada. Y volvemos a la base que hablamos siempre dentro del revenue, los indicadores, el pick-up. Si el pick-up sigue en cero, nada hay que preocuparse. Cuando el pick-up se empieza a acelerar o disparar, bueno, quizás ahí sí vayamos ajustando un poquito más las tarifas. Perfecto. Me hablan de la extranet de Booking. Me lo bajan a papel, no tengo ni idea qué es la extranet de Booking. Bueno, básicamente la extranet te permite tener el control y el monitoreo del tras de escena, ¿no? De lo que uno ve como consumidor y comprador. La extranet de Booking es la que usa el hotelero para mover todas estas palancas y jugar con todas las herramientas que hoy Booking pone a disposición. Hay muchísima, hay muchísima información y oportunidades dentro de la extranet, ¿no? O sea, algunos tips y cositas para tener en cuenta dentro de lo que es la extranet. Miremos siempre las oportunidades de negocio, ¿sí? Tiene una sección que te muestra muy detallado si vos querés atacar visibilidad, si querés atacar conversión, cómo estás versus a la competencia. Entonces, tiene toda la sección esta de oportunidades para ver qué más podemos hacer y qué recomendaciones hay. Siempre de la mano mucho del market manager que maneja los hoteles de parte de Booking, que es tu contacto y tu referente dentro de la OTA. Ojo, siempre yo digo, escuchemos, analicemos y veamos si vale la pena aplicar o no vale la pena aplicarlo. Pero tengámoslo ahí en cuenta que existen. Booking tiene muchos programas, muchas opciones. Booking Genius, programas preferentes, sistemas de upgrades de habitaciones. Depende de dónde querramos atacar y qué queremos hacer. Hay muchísimas opciones. Y algo que destaco mucho de Booking es la parte de Analytics, ¿sí? Tiene toda una sección de información estadística que te permite saber cómo venís vos. Quizás para hoteles que no tengan tan, no cuenten con el BI o no tengan la información centralizada en un RMS o en un PMS, Booking te puede dar una tendencia resumida, ¿no? Porque siempre hablando de qué pasa dentro de esa OTA únicamente, pero cómo te venís comportando vos, cuál es tu Booking Window, de dónde vienen las reservas, de qué origen, de qué país, que te permite empezar a decir, uy, mira, tengo de repente muchos italianos. No sabía que tenía italianos en mi hotel. Bueno, a ver qué puedo hacer para ampliar ese mercado. Entonces, la sección de Analytics, súper recomendable. Algo que no me acuerdo, ¿te dice, por ejemplo, qué cantidad de noches tiene un destino? Por Booking, obviamente. Bueno, hoy Booking cambió. Es una de las últimas novedades de las últimas semanas. Antes Booking compartía mucha más información, por lo menos en Argentina y en la mayoría de los destinos de Latinoamérica, del mercado y de la competencia. Vos podías setear tu grupo de competidores de Booking y te daba métricas en función de cómo venías vos con respecto a ellos a futuro. Bueno, hoy, por temas legales, Booking ya no disponibiliza esta información del mercado. No podés ver a futuro comparándote con el resto de la competencia. Sí lo podés ver para atrás. O sea, sí históricos podés ver cómo se comportó tu mercado y tu grupo de competidores versus tu performance. ¿Cuánto tiempo va a faltar para que alguien saque una plataforma donde puedas ver esto que antes Booking te daba gratis y te lo cobre? Bueno, existe. Hoy existe y hay herramientas que te permiten justamente monitorear todos estos datos. El desafío hoy en Argentina quizás y en mercados más emergentes o en desarrollos es justamente eso. Lograr que los hoteleros paguen por compartir información. Pero está a un paso. Me parece que viene más de la mano de ahí desde la visión del negocio y no tanto quizás de la cuestión legal de compartir el dato porque vos no sabés concretamente cuál es la ocupación que tuvo tu competidor A, B o C. Hablamos siempre de un mix, ¿no? De un grupo. Ahí hablamos siempre de la famosa junta de mentirosos, ¿no? Que existía antes. Que los hoteleros se juntaban y se contaban entre ellos que la ocupación era altísima, la tarifa era altísima y todos tenían que confiar. Claro, hoy Booking democratizó un poco eso y hizo más transparentes esos números, ¿o no? Sí, la recontra democratizó. Es una vista parcial porque es solo lo que sucede en Booking. Muy parcial y ojo porque en algunos momentos también no solamente a nivel total del inventario, de la cantidad de habitaciones, sino que a veces Booking tiende a considerar que si el hotel está a la venta, hay baja demanda. Si el hotel no está a la venta porque cerró la ocupación, la demanda es alta. No tiene en cuenta si tenés una, diez, cien habitaciones disponibilizadas. Entonces, ojo con estos indicadores. Está bueno mirarlo. Está buena la información que nos comparte. Entender un poquito más cómo es nuestro negocio y esta vista parcial dentro de la OTA. No lo tomemos como norma general, pero sí está bueno alimentarse de esa info para tomar decisiones, por lo menos dentro de Booking. Y volviendo a eso, ¿cuál es un mix sano entre Booking dependiente o OTA dependiente versus directa para un hotel hoy? Y yo te diría que sano o normal. O sea, la norma prive la pandemia. Hablame del promedio mercado hoy y hablame un poco, me imagino que debe quizás cambiar entre corpo y turístico o más urbano y turístico, pero ¿cómo es el mix? Un mix sano y un mix promedio. Mirá, por lo general, las OTA siempre se llevaron un 60% de las ventas. Estoy hablando de los últimos diez años, ¿no? Y el resto del 40% era 20 ventas directas, supongamos, y el 20 otros canales. Agencias. Que pueden ser agencias, etc. Esto estoy diciendo muy líneas generales. Ese número cambió después de la pandemia y en torno a que un poco menos dependencia de las OTAs y más venta directa. La gente llama directo al hotel, reserva directo en el hotel, etc. En DOT, para darte una referencia, tenemos 50, ahora estamos superando el 50, tuvimos, por ejemplo, en julio 60% de venta directa. Y el resto es OTAs. O sea, si me preguntás a mí, me encantaría tener un mix del 30% de OTAs, 70 directo y 70 directo. Eso es como que sería el ideal de cualquier cadena de hoteles. O sea, eso es un poco para mí el... Bien. Tocamos el tema Booking. Me interesa hablar ahora un poco de Expedia. Expedia supo ser el King, el Lion King, ¿no? Tenía el mercado, era el number one y perdió ese trono. ¿Qué le pasó a Expedia? Sigue siendo una OTA gigante, ¿no? Obviamente, pero ¿qué le pasó en el camino? ¿Cómo perdió terreno? Expedia era la número uno, porque a diferencia de Booking, tenía no solamente noches de habitación, hoteles, sino que también tenía alquileres de autos y sobre todo pasajes de avión. O sea, tickets aéreos. Entonces, era la OTA número uno a nivel online travel agency general, de turismo, viajes, lo que sea. Y aparte de eso, era la número uno en hotelería. Yo creo que Booking la sobrepasó por facilidad, por inversión en marketing y por especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Vos sabés que la noche de habitación la reservás en Booking. Expedia es un all you can eat, no un all you can eat, pero todo lo que sea viajes está ahí. En cambio, Booking es específico de hoteles. Muy específico de hoteles. Primero, especificidad. Segundo, facilidad de uso. Yo creo que es más fácil usar la aplicación de Booking y navegar la página web de Booking que la de Expedia. Tercero, invierten más, mucho más. Invierten mucho más en Google, ¿no? Y cuarto, me permito agregar, el modelo de negocios, ¿no? Le pagaba directo, vos podías pagar directo en el hotel, mientras Expedia te pre-cobraba en general y después le pagaba el hotel. Sí, correcto. Eso beneficia tanto al huésped como al hotelero. O sea, el hotelero, por lo general, si vos le preguntás, prefiere Booking a Expedia. Prefiere cobrar él. Cobrar él. O sea, que ya ahí tenés un tema de que lo benefició a la oferta y al consumidor final también. Sin embargo, Booking está migrando un poco hacia el modelo de Merchant, ¿no? De Expedia. ¿Por qué se da a esa guerra, a esa competencia? ¿Qué perciben ustedes? Porque está estudiado, de hecho en Expedia lo mostraba en eso, que hay muchos, sobre todo en los países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, UK, que prefieren pagar antes los huéspedes porque le da seguridad de que ya está. No, de que lo pagaron y que ya está. De compra. De compra. Y segundo, prefieren pagarle a Expedia o a Booking que al hotel. Porque el hotel sienten que o no va a llegar o que le van a cobrar cualquier cosa o que quién lo cobrará. En cambio, si la tarjeta de crédito la procesa Booking, seguro está más segura que si me la procesa una persona de carne y hueso en el hotel. Interesante, interesante. Y hay comportamientos distintos en lo que sería Latinoamérica versus o países avanzados de primer mundo versus nosotros que estamos en un plano... Sí, sí. Totalmente distinto. O sea, vos en... Quizás el huésped prefiere pagar en el hotel, no tiene problema en pagar en el hotel y quizás uno de primer mundo confía en Expedia y Booking para hacer la reserva agantada. Yo creo que la principal diferencia tiene que ver con las cuotas en los países más subdesarrollados. Solamente se puede viajar si vos financiás tu viaje en cuotas. Ok. Brasil, Argentina, países que viajan muchos pueden financiarlo de esa forma. Entonces, ahí se diferencian las otas y ahí la importancia del canal, que es una... Creo que lo vamos a ver después. Cuando vos tenés una ota específica para un mercado específico como es despegar, por ejemplo, que entiende el mercado latinoamericano, entiende el valor agregado de las cuotas, genera eso, entiende a su público y ahí agarrás un público que si no estás en despegar no agarrarías porque hay gente que solamente viaja con cuotas. Tan así, tan así, que has llegado a hacer una publicidad que decía cuotas, 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 cuotas. Esa es una canción que decía cuotas. Cuotas. Claro. O sea, el valor diferencial es cuotas. Booking no tiene cuotas. Capaz que lo supo tener, pero no creo... Expedia menos. No es normal comprar algo cuotificado en Estados Unidos, en Inglaterra. O sea, así que ese es un poco. Bien. Y te suma también temas comisiones, ¿no? Dentro de, además de este modelo de que el huésped paga anticipado y vos recién ves quizás el dinero muy a largo plazo post estadía, 30 días post checkout en el caso del modelo de Expedia, es que las comisiones también quedaron más altas versus a su archienemigo Booking, ¿no? Hoy hablas de 15, 18 versus quizás 19 hasta 25%. Entonces, también en ese caso Expedia queda un poco más desfasado a nivel comisiones que otras otras. Este episodio es traído a ustedes por DOT Hoteles Humanos. Visita nuestra página en www.dot-delmediohotels.com o seguinos en Instagram en arroba dot punto hotels para enterarte de todas nuestras novedades.